Vamos a establecer que celos es un sentimiento que va a comprender el tema de la rabia y el tema del temor. Básicamente los celos están compuestos de estos dos sentimientos, rabia y temor. Rabia porque algo o alguien está desplazando mi lugar de la vida de mi pareja o de cualquier persona que a mí me importe, señores, porque las amigas se celan, se celan los padres, se celan los hermanos, se celan inclusive hasta los puestos de lugar. No, yo voy ahí, si Diana se siente, entonces ya yo me siento celosa porque se lo dieron a Ana. Es esto, es esa rabia de que algo o alguien está quitándome del lugar que yo merezco, del lugar donde yo pertenezco. Y mi pareja, para llevarlo al término pareja, está teniendo su mirada hacia algo diferente que no soy yo. Pero ojo, ese algo es un elemento que rivaliza con mi posición. Porque de repente, si mi pareja es muy cariñoso con nuestros hijos, pues no pasa nada, todo está muy bien. Pero si mi pareja es muy cariñoso con otra persona, otro adulto, entonces aparece la rabia. Porque me estás quitando a mí del lugar donde yo debo de estar.